Como les dije, vamos a ver con qué empezamos porque realmente es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer. Hemos hablado en este segmento un montón de veces de las criptomonedas, hemos hablado de minería, hemos hablado de un montón de cuestiones. Hoy vamos a tener en conexión directa a Gonzalo Aranzana, que es co-founder de Arc Mining, que es una empresa argentina que se dedica a lo que es servicios y productos para blockchain y también granjas de minería. Gonzalo, ¿estás por ahí? Bienvenido a Cultura Inquieta. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Hola Juan, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gonzalo? Bueno, te veo ahí, estás en Buenos Aires. Contanos un poquito qué es Arc Mining. Arc Mining es una empresa que nació de tres amigos, que bueno, cansados un poco de la inflación que tenemos acá año a año y de la pérdida de poder adquisitivo, nos fuimos volcando las criptomonedas y bueno, inicialmente nos fuimos capacitando un poco porque uno por ahí lo tocaba el tema un poco de oído, pero bueno, fuimos viendo qué era esta tecnología blockchain, qué era la minería, cómo es el tema de los bloques, de la validación de bloques y bueno, nos fuimos metiendo en esta moneda que es una moneda global, descentralizada y que no tiene control por parte de un organismo y no tiene inflación. La verdad que bueno, esta conjugación de tres amigos, Arc Mining, empiezan a capacitarse porque obviamente entrar en el mundo cripto no es sencillo, no es entrar directamente. Fundan esta empresa y por un lado se dedican a lo que son servicios blockchain y por otro lado minería y granjas de minería. Ahora, contanos un poquito de las dos cosas y después ya vamos a hablar un poquito del merge, ¿sí? Quiero que me contés un poquito qué servicios de blockchain ofrecen, tanto físicos como virtuales y qué es el tema de las granjas de minería. Bueno, con lo que es blockchain nosotros contamos con locales, que bueno, brindamos todo lo que es el ingreso al metaverse, a los NFT, a los smart contracts, que bueno, todas estas tecnologías vienen de la mano de Ethereum o Polygon o otras redes parecidas a Bitcoin. Y bueno, después está lo que es la minería en sí, que se hace todo lo que es la validación de bloques por prueba de trabajo, que es denominado POU, que es en lo que va a cambiar ahora lo que me decías vos de Ethereum. Y bueno, se instalan equipos que están 24 a 7 validando bloques, no se minan solitarios, sino que se minan grupos de minería. Entonces depende el poder de minado que uno tenga o el cómputo que ponga al servicio de la comunidad, va a ir cobrando pequeñas porciones de moneda que bueno, son depositados a las wallets de cada persona y bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, puede tener o hacer trading o lo que sea. Perfecto. Gonzalo, nosotros nos acercamos a ustedes y tenemos la posibilidad de tener la capacitación, digamos, básica para arrancar y obviamente poder hacer la inversión para montar granjas de minería, ¿verdad? ¿Ustedes tienen granjas de minería propias o solamente dan servicios? No, no, lo nuestro arrancó, bueno, con granjas propias. Tenemos dos en Capital y alrededores. Estamos dentro del Polo Industrial de Seiza y en la Tablada. Y bueno, brindamos también servicios de housing porque bueno, depende del equipo de minería que cada uno pueda seleccionar. Algunos son más amigables para tenerlos en un domicilio y otros no tanto, porque bueno, levantan mucho calor, hacen ruido, más monitoreo, seguridad. Entonces brindamos la opción para cada tipo de cliente para cumplir con las necesidades. Gonzalo, vos ahí yo te pregunté si tenías ahí, ¿tenés algún equipo para mostrarnos ahí o te voy a hacer moverte mucho y no se va a ver bien? ¿Qué me decís? Sí, te traslado acá. Dale, vamos, 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 vamos. Televisión en vivo, encantó. Vamos a todo, ¿no? Vamos a todo. Sí, tranquilo. Porque hay dos, hay como dos equipos de minería muy diferenciados. Uno es lo que son los rins de minería, ahí nos estamos acercando a uno, creo, si no me equivoco, detrás de Gonzalo. El rin de minería es como más amigable por ahí para trabajarlo en lo que es de forma domiciliaria. Sí, mirá qué lindo. ¿Qué estás, en Puerto Madero? Sí, sí, estás con Juan Amanso. Mirá qué lindo. Bueno, ahí tenemos lo que es un rin de minería. Para que me acerco al micrófono. Sí, sí, perfecto. Ese, por ejemplo, que veíamos ahí es un rin de minería de Tenium. Sí. Que lo que hace es variar todas las transacciones a 50% menos de 1000. Bien, bien. Ahí, bueno, por fin, en el primer match, hasta hoy se puede minar de Tenium, pero bueno, ya dentro de dos semanas seguimos en el famoso match. Después, bueno, por acá tenemos lo mismo, pero bueno, con estructura modular, por ejemplo, se puede ver. Perfecto. Ese es un rin de minería también con placas de video para nuestros amigos que por ahí muchas veces lo ven en internet y demás. Bueno, aquí tenemos la gente de Alminer que nos está mostrando un módulo de minado, ¿sí? Y aparte después está el otro sistema que es para Bitcoin que es menos amigable para estar en casa porque mete mucho ruido y mucha temperatura, ¿no, Gonzalo? Claro, tal cual. ¿Para qué? Me acomodo un poquito. Sí, tranquilo, tranquilo. Son los Alminer, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es el nombre técnico de los que son dedicados para Bitcoin? Sí, son ASICS. O sea, Alminer es un ensamblador, al igual que Bitmain, digamos, son como las mejores marcas que hay por ahí en el mercado. Y bueno, después tenemos otros grandes jugadores que se están por meter en juego porque, bueno, Intel se metió a desarrollar chips y la pool Hygon, que es la más conocida de pools de minería, porque tiene su propio sistema operativo, los va a ensamblar y, bueno, vas a tener ASICS con chip de Intel. Ahora, la pregunta que se está haciendo todo el mundo, de golpe estamos buscando, quiero ablar mi ring, bajaron las placas de video, hay como una cuestión de que hay una incertidumbre, ¿no? Porque sabemos que el merge se viene, pasa del Profus Work al Profus Stake. ¿Qué va a pasar? ¿Hay otras monedas que se puedan minar que van a seguir siendo Profus Work, digamos? Acá va a pasar algo interesante, porque lo que va a pasar de entrada es que todo ese hash rate que tiene Ethereum, que es mucho, se va a dividir entre las otras monedas. Eso va a hacer que las otras monedas, digamos, para explicarlo en pocas palabras, de entrada, contra más mineros hay mirando una moneda, entre más personas se divide la porción de recompensa. Exactamente. Eso se llama dificultad. Entonces, cuando migre Ethereum, todo ese hash rate se va a dividir entre las otras monedas. Eso va a ser automáticamente que suba la dificultad de las otras monedas y baje la rentabilidad que hoy tienen las otras monedas. Porque si uno mira por hoy, o sea, pagan parecido a Ethereum y dice, bueno, migre Ethereum, mino otra y va a pagar lo mismo. Exacto. Pero, ¿qué va a ser todo esto? Que se acomode un poco el mercado. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos o en otros países, ¡pam!, mucho más electricidad. Porque, bueno, tienen ese problema. O Japón, por ejemplo, no tienen tantos recursos como acá. Acá tenemos energía eólica, o sea, gasoductos. Tenemos energía barata. Sí. Entonces, lo que va a hacer es que al subir la dificultad, en los países en que es cara la electricidad no van a ser rentables, entonces no van a ser la minería. Y eso automáticamente va a volver a hacer que se regule esa dificultad. Bien. Entonces, posiblemente, los países que tengan energía barata van a ser los que cuáles sea rentable seguir minando. Bueno, por ahí muchas veces hemos comentado, en el caso puntual de San Juan, que tenemos una ventana de luz solar muy, muy importante. Hay varios proyectos que están intentando hacer granjas de minería solamente sustentados con energía solar, lo cual lo hace todavía más rentable. Por ahí el desembolso inicial es un poco más importante, digamos, por hacer todo lo que es el soporte de energía, pero luego es mucho más rentable a largo plazo. Así que, bueno, no sé, yo a ustedes que están ahí metidos en el tema, se los dejo como curiosidad esto. Sí, no, la verdad que creo que es importantísimo. Es, la verdad, el único punto en el cual se ataca a todo este sistema, que es, bueno, por el consumo eléctrico que tiene. Exactamente. Que, la verdad, bueno, no van a comparar quién consume más, pero la realidad es que si es energía sustentable, digamos, es mucho mejor. Y, bueno, también habrás conocido el caso, por ejemplo, de El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda legal. Y el mismo gobierno se armó una planta de energía eléctrica sobre un volcán, entonces giró una turbina con el calor y se autoabastece todo el centro. Entonces, digamos, no está haciendo... No, exactamente. En realidad hay también ahí una especulación que hay que verlo. Están los detractores a todo lo que son las tecnologías blockchain, que también, por ahí no han leído el último informe del World Economic Forum, donde habla de la cuarta revolución industrial, donde estamos ya totalmente inmersos. Y en nuestro día a día ya estamos con lo que es Web3, que es lo que sucede con nuestros celulares. O sea, hoy WhatsApp trabaja con Smart Contract. Hoy Metaverso, lo que es Facebook o era Facebook, trabaja con Smart Contract. O sea, ya estamos. Aunque no querramos, ya estamos. Obviamente sí hay que ser responsables con la huella de carbono. Claro, es que la realidad es que es una tecnología no nueva, pero lo que sí se le encontró fue la vuelta para que haya validadores, porque de blockchain se venía hablando de la década del 90, 2000, para hacer criptografía de datos y trazabilidad, pero lo que faltaba siempre era el validador o la seguridad, digamos, de Natamoto o este grupo de personas que hicieron Bitcoin, y lo encontraron en la vuelta con la recompensa justamente para los mineros de que esto sea seguro. Y bueno, es una tecnología que se viene y, bueno, como toda tecnología tiene que pasar su periodo de adopción, que puede ser adopción o rechazo. Pero bueno, normalmente las tecnologías vienen para mejorar lo que ya está. Entonces, realmente esta tecnología está buena porque, bueno, le quita la potestad, quizá el estado de abusar de la emisión monetaria o mismo las transacciones que se hacen de billetera a billetera tienen costos mucho más bajos que los costos bancarios. Entonces, bueno, la tecnología, como ha pasado en el pasado, quizá con YouTube o Uber, llegan y reemplazan a alguien que ya está y, bueno, genera un poco de rechazo de parte de ese sector. Y aparte se van acomodando, ¿no? Como se dice por ahí en el campo, ¿no? En la carga se van acomodando los melones y poco a poco se va a ir acomodando para los dos lados. Gonzalo, te agradezco muchísimo. Esta entrevista es corta, podríamos hablar un montón más, así que seguramente te vamos a estar invitando por una próxima porque creo que tenemos por hablar muchísimo más. Sí, sí, eso, como decías vos, son todos temas nuevos y la verdad que está bueno irse capacitando para saber uno en qué se va metiendo y no decir quizá de entrada, no, no quiero saber nada de esto porque la verdad que es una tecnología que es interesante. Así es, Gonzalo, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, amigos, los pueden buscar en arrobaart.mining y hacerles consultas y, si no, obviamente también a nuestro Instagram o, si no, por nuestros medios habituales. Nos vamos a ir, Gonzalo, ¿me acompañás? Nos vamos a la primer tanda del programa. Dale, dale, Juan. Bueno, un saludo a todos y, bueno, nos estaremos comunicando nuevamente. Dale, genial. Nos vemos a la primera tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta. ¡Gracias! ¡Gracias!